¡Suscríbete! Esto es lo único que sé hasta ahora O sea, no sé Bueno, fijaos Cuando he estado grabando el vídeo Debajo de mi cámara pone Tiempo restante un día para hacer esto Y claro Una de las cosas que me sorprende es esto Que es el terminal Entre el 5% De los mejores para recibir el coche Que parece un Lamborghini Y luego, claro La clasificación de Nitro Pues claro, yo soy el 181.000 O sea, es que No voy a llegar No voy a llegar Ni de coña Entonces, bueno También ¿Qué es lo que me he comprado? Así, bueno Voy a ver un momento esto Bueno, fijaos El catálogo Esto no me gusta Este coche no me gusta No me gusta el diseño Lote del Imperium Luego tenemos a Liz Isabela Piloto Que esto creo que es un skin Sí, esto es un skin De acuerdo Entonces luego tenemos aquí Eh, joder Pues como ha rebajado esto, ¿no? A 3.000 y pico Luego tenemos Eh, ya tienes algún objeto O sea, ya tengo a Amy Ah, vale O sea, si tienes algún personaje Esto se te rebaja Joder Pues sí que se rebaja bastante Más o menos Luego, ¿qué tenemos? Amy Piloto Verde Amy Y el número 11 Bueno, tampoco es que sea aquí Es que mira, este coche no me gusta el diseño Lo siento, pero no me gusta el diseño Es que me parece hasta Hasta raro Pero bueno, voy a empezar lo que es una carrera En línea Y bueno, ¿qué vengo a decir con esto? Que me gusta mucho lo que han hecho con el Crasting Racing ¿Qué quiero decir con este vídeo? Primero Yo os recomendaría este juego O sea, a ver Si no habéis podido tener un Mario Kart Eh, eh Un Mario Kart De la Nintendo Switch O de la Nintendo Wii O Wii U Podéis pillaros este Porque este os va a dar mucha diversión Sobre todo si estáis con amigos Porque con amigos os vais a una partida privada Y podéis jugar todas las veces que queráis Luego también Tiene un buen online Aunque claro Hay gente que ya es muy pro O sea, ojo Que aquí hay gente que es muy pro O sea, os lo puedo asegurar Entonces bueno Fijaos No, partida privada no Búscame una partidita Búscame en carreras Y a ver ¿Qué personaje has ido desbloqueando a lo largo del tiempo? Bueno, pues tenemos a Amy Luego tenemos a este que es Nash Y creo que compré otro No me acuerdo cuál fue No, solo compré a Amy y a Nash Y ya está Entonces luego como coche Ya tengo lo que es el prototipo Que por cierto Uy, ¿qué ha pasado? No puedo personalizar Bueno Eh, ya me queda Una rueda O sea, me quedan neumáticos Dos pegatinas Y creo que es un personaje No sé cuál será de ellos No sé si será Eh, no Esta Juana Amy No sé si es Isabella o Liz La que está No lo sé Pero bueno Yo voy a esperar al próximo Que no sé cuál Bueno, yo creo que empezará la siguiente semana Y a ver qué personajes meten A lo mejor meten A lo mejor meten el dinosaurio del Crash Bandicoot 2 O a lo mejor meten Spirot Dragon No lo sé Pero me gustaría verlo, por favor O sea, quiero verlo Entonces, a ver Concentración, Juanjo Concentración Corrección Conozco a tu padre No, hombre No La pista hace pelín, tío Del Finstrip Joder, macho Y bueno Me dieron actualizaciones Para los tiempos de carga Que me ha parecido Perfecto, eh La actualización que me dieron Venga, voy Vamos Vale, voy, 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 voy ¡Oh! ¡Acu, acu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gira! ¡Buena! ¡Toma! ¡Te la comiste! ¡Madre, madre, madre! Tengo algo para vosotros ¡Vamos! ¡Eso es! Ahí cogiendo, cogiendo carrera ¡Buena, buena, buena! ¡No! Bueno, pues nada Cójame eso No, uf Bueno, se quita rápido Se quita rápido Ahí está Perfecto, perfecto Bueno, ya Ya me están ganando No, tío Una onda vital de esas No, de Goku Vamos ¡Coge turbo! ¡Ve, te doy! ¡Uf! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Cómo me has aplastado, tío! Eso es algo que no entiendo todavía O sea ¿Alguien me puede explicar Cómo me puede aplastar a bien? ¡Lol! Pero, ¿cómo ¿Cómo ha pasado eso, por favor? Que me estoy perdiendo ya ¡Toma! Te lo comiste ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡El tiempo! Vale Vamos avanzando Me gusta, me gusta Me gusta como vamos ¡Joder! ¿Ya uno se ha alargado? Venga, hombre, tío Si no sabes perder, tío Hay que tener A ver, sí A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Para que lo entendáis Si yo pierdo alguna partida Yo la sumo, tío Pero es que No, es que tengo que quedar primero Para no sé qué Venga, hombre, tronco No seas así Vamos, vamos, vamos Voy tercero Alguien se la tiene que comer Alguien se la tiene que comer Bueno, hago podio Es que ya hay que check it ¡Ay, ay! Bien, 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 bien Esto me gusta Vale Una bola por ahí Bien, 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 bien Tengo diez manzanas Diez manzanas Vamos, vamos, vamos No cojas caja, Juanjo Es malo para la salud, ¿eh? Es malo para la salud Ahí te he visto, Juanjo ¿Pero qué le pasa a los demás jugadores? Es que mira Hasta me estoy girando Hasta yo, tío ¿Los demás jugadores qué pasa? ¿Se han ido o cómo va esto? Vale, vamos a ir ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que casi me he caído, chaval! ¡Cuidado! ¡Oh! Estoy muy expuesto Estoy muy expuesto No, no, no Una onda vital No, una onda vital No, una onda vital No, tío No, 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 no Bueno, bueno Ahí os dejo eso Vale, vale Puedo ganar Puedo ganar Puedo ganar Y puedo quedar primero Ahí te he visto eso Venga, corre, Juanjo Corre Llegas, llegas Primero 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 ¡Guau, guau, guau, guau Y encima online O sea ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Qué tensión, tío! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! O sea, he sufrido, eh He sufrido un montón Pero vamos ¡Guau! ¡Uf! Y por cierto ¿Por qué la gente Se coce el mismo personaje? Bueno Eso es algo habitual Pero bueno Me ha gustado ¿Eh? ¿What? ¿Pero por qué me echáis, tío? No es justo No sois así de malos, tío O sea Me echan Me echan de la partida Muy bien Bravo, bravo Me encanta el concepto Cómo lo relacionamos Bien, bien, bien Juanjo, bien Me encanta como la gente En el momento No, es que no Quiero quedar el primero No sé qué Ah, venga, hombre Tronco, no seas así Entonces, a ver Voy a ver los desafíos Y es Aprendiz Completa una contra reloj Buah, esto será facilito Luego, a ver Soñando, soñando Acabé derrapando Ejecuto un super derrape Consiste en lanzar potenciadores Solo he hecho dos Y luego de aquí Quiebra cajas Nos echamos una Corre línea Contra uno de tus amigos Vamos que nos vamos Logra una salida perfecta Con un turbo de 10 Leal a Uka Uka Vale Mira mi nuevo Buga Juega online Usando el Bandibug Car Body Triunfante Gana una carrera En buscar partida línea Con todos los personajes nuevos De gran premio 500 O sea, he conseguido aquí Un montón de puntos Y luego de profesional Rompe caja Repartiendo Arreando 25 seguidas perfectas Doble diversión Alcanza dos adversarios Con una sola bomba Intocable Gana cinco partidas de lucha Límite en jardines Nitro Sin recibir golpes Ya me pides demasiado Tío Terminan todas las posiciones En cala cas En carrera en línea O sea, me quedan tres Es que no sé, tío Cuáles son las que me quedan Pero vamos O sea, me quedan Para... Son 524 De nitro Para obtener la rueda O sea, me quedan Ruedas Un... ¿Cómo se llama? Una... Un diseño para el coche Luego una pegatina Otra pegatina Y creo que tengo un personaje Pero no sé cuál es La verdad Entonces, bueno Fijaos, ya tengo Este que era el de plata Este era el de plata Y luego el de bronce Que el de bronce Que teníamos a Tauna Lo teníamos aquí A Crunch Pero que es una skin Y luego creo que este Es... No sé si es una skin O si es un personaje Es que no lo veo bien Pero bueno Pues nada Espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Por supuesto Y lo que digo siempre Comentad, suscribiros Dadle me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Chicos Así que nos vemos gente Adiós